8M, el Día Internacional de las Mujeres, no es un día de festejo, sino de reflexión y conmemoración. Es un hito que permite poner en el centro del debate público los avances alcanzados por las mujeres y el movimiento feminista, pero por sobre todo los desafíos pendientes, pendientes en orden a garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. El 8M es un momento de reconocimiento de los movimientos y organizaciones feministas y de las mujeres que ya no están, porque ellas han sido el principal motor que hicieron al camino de la igualdad de género. Y este camino ha sido un camino arduo, pero no infructuoso. Es un día entonces para conmemorar y para tomar conciencia. Conciencia, por ejemplo, de que las mujeres rurales viven situaciones de extrema precariedad laboral y aislamiento. Un día para reflexionar respecto de las mujeres que siguen enfrentando horas de carga de cuidados en los hogares en condiciones difíciles. Si bien es cierto que en cuanto a la participación política, las circunstancias han ido mejorando de a poco, también debemos reconocer que siguen mayoritariamente excluidas de los espacios de poder. Y lamentablemente se han intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo en el hogar. El acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres siguen ocurriendo en la calle, en los espacios públicos y también en las redes sociales. La igualdad de género y la construcción de la paz van estrechamente de la mano. El foco de este y de todos los días 8M deben estar para empoderar a las mujeres que luchan por sus derechos y también los derechos de sus comunidades. Y desde el Poder Judicial debemos asumir la obligación convencional de prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia. ¿Cómo hacerlo? Bien, actuando con debida diligencia, juzgando con perspectiva de género, siendo conscientes, conscientes de la problemática y con ello contribuiremos desde nuestro lugar, nuestro rol como integrantes del Poder Judicial, a vivir seguramente en una sociedad más equitativa. Nada más. Gracias.